Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Ramoncito, usted que me vio Solamente los zapatos estaba volteado y mi tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regresa pone usted más atención A ver mi corjito, usted que me vio Nada mal los chamorritos estaban achados cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regresa pone usted más atención Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Ramoncito, usted que me vio A ver Ramoncito, usted que me vio Se me va un mes entero del salón Y a ver si cuando regresa se le quita el ofisbol A ver mi cosmito, usted que me vio Se la voy a poner en paz y mejor el castigo Me lo pongo yo Aquí nos veremos El año que entra Era mi castigo Querida maestra Me trajo de lo que yo le di Estaba de frente y no me lo perdí Aquí nos veremos El año que entra Era mi castigo Querida maestra Me trajo de lo que yo le di Estaba de frente y no me lo perdí Estaba de frente y no me lo perdí